Había una fiesta de María Pepita Había una piñata María Había una pastel, una piñata Había una fiesta de María Pepita Había una fiesta de María Pepita Había un pastel, una piñata Había una fiesta de María Lillo Había un pastel, una piñata Había una fiesta de María Había una pastel, una piñata Había una fiesta, había una piñata Había una fiesta de María Pepita Había una fiesta de María Pepita Había una fiesta de María Pepita Había una piñata Había una pastel Un pastel no, un pastel Había una piñata Había una fiesta de María Pepita Había una pastel Un pastel no, un pastel Había una piñata Un pastel Que rompa la piñata Sí, sí, sí Que rompa la piñata Había una fiesta de María Pepita Había una fiesta de María Pepita Un pastel Un pastel Un pastel Había una fiesta de María Pepita Había una fiesta de María Pepita Había una pastel Había una fiesta de María Pepita que rompan la piñata Abajo Bele Que steve Había una fiesta Bele 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 Gracias.